La Gótica La Gótica? Ajá Ah no mira! Ah mira! Tenemos a Feng Ming, es la del pase! Feng Ming Según este escáner No, está la Gótica Si no corran! Por donde es la salida? Vamos a pegar esos discos! Entonces podemos ir al server Hay! Hay que adentro pues! Vamos por el disquete! No hay disquete aquí? Si, si, ahí ya la agarre yo! No, acá! Ah, tampoco! Ruche intenso! Me dijo rata! Me dijo rata! Me dijo rata! Me dijo rata! Qué satisfactorio es matar a las azaraytas! Pero ten cuidado eh! Si! Me ocurre una falla con ustedes! Donde anda? Tienes que romper estos nidos! Estas cosas viejas! Mira ven! De aquí salen! De estos nidos verdes! Tienes que ir por el otro casete! Digo disquete! No, no! Pero no se apareció el killer verdad? Me robaste! No que me aparezca! Según el escáner el killer se está haciendo una de pica! Es que me pegas! Ahí apareció ahí apareció! Ahí apareció! Ahí puso trampa! Está por aquí! Está reactivo el escáner aquí! Este es por ahí! ¿Dónde están todos ahí? ¿Dónde están todos ahí? A ver... A ver, Princess está clear Esto está clear ¡Es mí! ¡Es mí! ¡Es mí! ¡Ah, qué rastero! ¡Cállate, Karen! ¡Cállate, Karen! ¡No le peñes! ¡No tengo nada! ¡No, no estoy peleando! ¡Vámonos! ¡No! ¡Pásele, Karen! ¡Muchas arañas, por favor! ¡Pero la puerta! ¡Es un perro! ¡Ahí te quedas! ¡Vente, Karen! ¡Pasa el de cielo a la otra! Según este escáner Estás instalando... ¡Bicho! ¡Bicho! ¡Uy! ¿Por aquí se está volviendo loco el escáner? ¡Está bien claro el ensayado! ¡Se calmo, se calmo! Ahora vamos por el otro disquete Salgo, entro, salgo, cierro, salgo, cierro Salgo, cierro... ¡No! ¿Pero qué hacen allá esos dos? ¿Dónde vamos? ¡Para acá! ¡Ya me di cuenta, bendigón! ¡No! ¡Me llevamos para acá! ¡Es que no llegó el kiren! ¡No se empezó a pegar! ¡Princess! 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 ¡El escáner! ¡Eh! ¡Pero se ve pollito este killer, eh! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Sonríe! ¡Corre, príncess! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! Te digo, se ve muy pollito el killer este ¡Hay que gozar! Según el escáner apenas se... ¡No! 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 ¡No la brillo! ¡No la brillo! ¡No la brillo! ¡No la brillo! ¡No la brillo como siempre luchando! ¡Vamos! ¡Yo dije full rush! ¡Sonríe, puto! ¡No! ¡Me quemó Gomu! ¡Yo no puedo quemarte! ¡Yo no puedo quemarte! ¡Hay fuego amigo, hay fuego amigo, wey! ¡No! ¡Pero me refiero! ¡Yo no hago Molotov! ¡Yo lo sé qué! ¡Princess ya se murieron! ¡Pero no ves! Yo lo único que lancé fue un flash Yo no lancé ninguna Molotov, yo lancé un flash ¡Lancha la palma! ¡Pues si no fui yo! ¡No fuiste tú! ¡No fuiste tú! ¡No fue Printer! ¡Está tranquilo! ¡Pues el de las dos! ¡Pues es que te pusiste en Printer! ¡No fuiste! ¡Vamos a ver cómo! ¡Me quitaron la cabeza! ¡Es que es el hijo de la Reina Roja! ¡Lo mató mi torreta! ¡A mí me echándome la culpa! ¡No echa el flash! ¡No echa el flash de fuego! ¡Ey! 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 ¡A ver! ¡Yo qué puedo hacer en la séptima! ¡Ah! Yo hago la escopeta y la granada de smoke! Y si nos van a revivir, digo yo. Sí, es una opción. Ahí estoy yendo a revivir. El killer está ahí, donde estamos nosotros, está invisible. Vamos, vamos atrás. Mira la, mira la que te pareció esa técnica de visar la puerta. ¿Dónde está el gombo? ¡Ay, fue más de susto! ¿Quién es la puerta que está ahí? Está abajo, el killer está abajo conmigo, está abajo conmigo. ¿Ya lo sé qué? No le pelees, no le pelees. Y no le estoy peleando, le estoy diciendo sonríe. Pero nadie va por nosotros, eh. Me dejó, me dejó, me dejó. Me está agarrando más para craftear. No, oscurame, Karen. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Uy, el killer está cerca de princess, ¿sabes? Aquí el escáner se volvió loquito. Voy por princess. Cuidado en la rejilla. ¡Atrán! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Aaah! ¡Co-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o. Ay, Dios mío, qué tonto. Karen, quítate, quítate. Vete, 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 vete. Oh, shit, me asiento a mi espalda. No, me voy por ti. No, el Ghiriri también te está haciendo. Escucha peligro, yo me voy. No, pero tú te vienes a ir a abrir la puerta, Karen. Puse esquiva para eso, pero... ¡No me deja, no me deja, no me deja! Antes me rescataron, pobrecita princess, antes me rescataron a mí. y yo voy a ir intentando respetarlo ah noob! no! me parmeaste! ella es mi madre! esto se compara cuando después la defensa del healer noob eso es cierto, no es cierto de sacar clip noob, de como me parmeaste a huevo punto ay que lo tratas de hacer A ver, instalando un mundo, verificando datos, tirando el stream de Princes, listo, ya ha aquí el sistema. Ah, ya se murió, se murió el killer. Estoy arriba, ¿puedes decir el príncipe o cariño? Ay, tú me mataste. Intersector librario. Venga, tu voz, ahí más. Venganse, venganse, venganse. ¿Vean a venir tu Scraft? No, yo no he Scrafteado nada por lo mismo de que me... ¡Aprende sube, prende sube! ¡Pero eso, madre! ¡Me va a mover! ¡Aprende sube! ¡Aprende sube, prende sube! Oh ya no, la estoy pegando a mí, la estoy pegando a mí, ya no tengo miedo, ya no tengo miedo. ¡Déjenlo, tu maliru, el tren! ¡Escopeta! ¡Escopeta! ¡Vámonos! ¡Vámonos a la puerta! ¡No se puede abrir! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos a la puerta! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Está arriba! ¡La cabeza en 14 segundos! ¡Nadimos ganamos! ¡Tenemos seis minutos! ¡¿Cómo?! ¡Buena, ya agarramos! ¡Hasta que de... ¡Nos van a mandar a Keril! ¡Sonríle! ¡Preijes! ¡Preijes! No te pierdo! ¡En los que están los demás! ¡No te requieren! No me voy a p***, b***h poronga. Ya, vale. ¿B***h qué? Nada, nada. Ah, nada, nada. El dragón de la mesutillín, ya sabes. Pero ya salí del güey, ¿no? El kilo ya salí. No hay trampa. Cuidado que aquí hay una trampa. Tienes ojos rojos. Ya vi. Necesito Scrab, gente. Vamos a Scrab. Es que la random se está robando todo. Y no está haciendo nada. No ayuda. Ya, Bella ya está bien farmeda, pero ni hace nada. Es que es lo malo de este juego, de que... ...se pueden robar el Scrab bien machín. Oh, mira lo que no está aquí. No podemos... No, pero... No, 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 no. No, 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 no. No le dejamos. Se cayó, pero vamos a... Yo estoy, yo estoy abajo, eh, gente. Voy para arriba apenas. ¿Para qué te vas para abajo, no? Ay, yo estoy aquí. Es que... ¿Y quién viene aquí? El Riff-Roffry ¿Se está infectado? Bueno... ¡Uy! ¡Está aquí! ¡Está aquí! Es una peep. No tengo la... Me cambié las artesanías, pero la también... Ay, lo seguí a tiempo. Oh no No, 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 no No, no, no Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está ¡Ah! ¡Dame la puerta! No sé qué Eran Oh no ¡Vegas Ahora No sé qué No sé qué lo seguí, lo seguí, lo seguí, lo seguí yo doy la vida por ti, lángate váyanse, váyanse, váyanse Urién ya morí, morí ya morí, vete es la guitarra de LOL y yo lo seguí, si puedes haber corrido No, pero es que Príncipe tenía atrás, ¿verdad Príncipe? No, Príncipe. Y no puede ir para acá. No, mira cómo... Mira, nos toca carrear, terrible. Ahora sí, a ver... ¿Te atrévete a decirlo, Luke? ¿Sabes qué? ¿Te atrévete a decir que me carreaste? ¡No, no, no!